Agentes judiciales destacados en la sección de capturas detuvieron ayer en San Sebastián a un hombre identificado como de apellido Olivar Escalvo, de 41 años de edad, quien contaba con una orden de captura por el delito de portación ilícita de arma permitida. La detención se llevó a cabo ayer a eso de las 11 y 15 de la mañana, cuando éste se desplazaba en la vía pública en el sector de San Sebastián, propiamente en el lugar conocido como la Ciudadela 15 de septiembre. La investigación para ser ubicado inició el pasado 3 de marzo del año en curso, luego de que en la sección de capturas se recibiera la petitoria del Tribunal Penal de flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, siendo que la persona requerida presenta una sentencia de un año y seis meses por descontar. Finalmente, el detenido fue puesto a la orden de las autoridades correspondientes. Agentes judiciales destacados en la sección de capturas también detuvieron esta mañana a un hombre de 48 años, identificado como de apellido Arauz Quesada, quien contaba con una orden de captura. La detención se llevó a cabo a eso de las 11 de la mañana, cuando caminaba en la vía pública en el sector de la Ciudadela 15 de septiembre en San Sebastián. La sección de capturas recibió la petitoria de detención el pasado 24 de marzo del año en curso por parte del despacho judicial. Se trata de una orden de captura girada por el Tribunal Penal de Pavas por el delito de abuso sexual en contra de persona menor de edad, siendo que la persona requerida presenta una ejecución de sentencia de ocho años por descontar. Finalmente, fue puesto a la orden de las autoridades correspondientes. Agentes judiciales destacados en Sarapiquí detuvieron esta mañana a un hombre de 37 años de edad, quien figura como sospechoso del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. La detención se dio tras allanar su casa ubicada en las cercanías de la Iglesia Católica del lugar. La investigación de inicio tras tener informes confidenciales que indicaban que al sector llegaban gran cantidad de personas para adquirir diferentes tipos de droga como marihuana y cocaína. En el lugar se decomisó evidencia importante para la investigación, tal como marihuana, pastillas y cocaína, así también dinero en efectivo en billetes de baja denominación que se presume podrían ser productos de la venta de droga. Finalmente, el detenido fue pasado con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.